Vamos a ver si me pongo los casquitos Ahí estamos Vale, subo esto Y voy a comer Vale, le pongo el micro aquí, creo que se me molestará menos Tanto a vosotros como a mí Vale Vale Y en principio así estoy bien Vale, a ver Tengo que colocar ascensor Debería colocar un ascensor Bueno, voy a dormir Vale, voy a dormir Vale, dormimos Supongo que pronto llegará la gente que esté a esta hora Vale, tenemos un abogado aquí Ahí está Es fin No No, se acaban de despertar No me lo puedo creer No, 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 no... No No Gracias. 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 ¡Ay qué rabia! ¡Por favor! ¡Spam! ¡No gracias! ¡Spam! El spam está feo, bro. El spam está feo. De vuelos ahogados, tío, ya me he cansado. Vale. Ascensores. Ascensores. Vamos a por los ascensores. Se ha despertado Mark. Y ojalá tenía que haber estado durmiendo. Vale, y ya necesitan quizás más ascensores Voy a pillar ya la gana Para tenerla pillada Ostras Tío, que no llegó la bola, ¿sabes? Aquí no llevo la bola Voy a guardar la lana, pero mejor ir teniendo Muchas gracias a todos por decirte Hola David, bienvenido, bienvenido La cúpula, te quedo impresionante Eres un artista, muchas gracias Ahora la verás Ahora la verás Que lo pone nuevo por ahí Vale ¿Quiere comer? Ahora ya he comido, ¿no? Sí, ya he comido Ahora sí No se ve, ostras, no se ve En fin, ya está, ya se ve, perdón Perdón, perdón, perdón Vale Y a ver el ascensor Vale Esto es justo lo que hay encima, ¿no? Sí Sí Vale Uf Bueno, puedo colocar dos En la entrada Y parecerá Decoración Y por aquí bajaremos Vale, no pasa nada Se soluciona Luego el centro Es el centro de esto Vale Vale Está bien Vale Y el centro de esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, ¿no? Creo que sí Vale, aquí Aquí, aquí Voy a hacer algo Aquí voy a hacer algo Que he pensado Y puede quedar muy guapo Vale He pensado algo ya Para la bajada Para que quede bien bonita Aunque de momento No lo vamos a hacer De momento De momento Esto no funciona, ¿no? Es aquí, ¿no? Todo está justo en el medio Se supone Está en el medio, ¿no? Esto está en el medio Y eso está en el medio Debería funcionar A ver ¿Será uno más para atrás? No, es en el centro Yo estoy bien Estoy en el centro ¿Será por las Por esto O por las botas? Sí, ya está Vale, ya va Sí que va al ascensor, ¿eh? Sí que va al ascensor Pero con este Debería funcionar igual, ¿no? Vale Vale, ya lo cambiaré, ¿vale? Ya lo cambiaré No pasa nada Pero bueno Me saludas, vengo de disco Subes muy contenido Claro que sí Callito un sueldo ¿Vos a tu casa? Bueno, es Es Ya veréis lo que es Poco a poco No pasa Vale, por aquí voy a ir colocando La piedra Y aquí Arriba la basura Esto no es basura, David Vale Vale Necesito colocar ya El cristal Te voy a colocar cristal Aquí que empiezo a hacer agujero Y lo voy a colocar desde fuera Que va a ser más fácil Vale, va cristal En todo esto Y aquí Me va a quitar las antochas Pero bueno Vale Para esto sería cristal Y aquí también Vendría cristal Y así Para allá saco Espérate Eh Sube, sube Vale Aquí Está libre Vale Vale, más o menos Ahora aquí Todo está fuera En serio De las ratas Arriba Tío Ya flipo Vale Aquí Muchas gracias Por el follow Mantelías Tío Muchas, muchas gracias Vale Vale Seguimos Vale Este hay que alargarlo más Bastante más Sin miedo Sin miedo Hasta el final Vale Y aquí le damos caña Vale ¿Veis por qué Me venía muy bien Tener la conducta? Vale ¿Cuántos bloques Hay hasta aquí? Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Quiero que hay 20 ahora mismo Vale Muchas gracias por el follow Que nos ven tío Bienvenido Vale Vale Esto es solo un pasillo Eh Cinco 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 Gracias. Vale, ya está. Muchas gracias también Una y Lasa por ese follow. Muchísimas gracias. ¿Qué estás haciendo? Que acabo de venir. Estoy haciendo la sala de cofres y ahora mismo estoy haciendo uno de los pasillos. Bueno, el techo, el techo de uno de los pasillos. Estoy haciendo. Muchas gracias, Luishi, por el follow, tío. Vale, entonces vamos a hacer el techo. Vale, entonces hasta aquí hay 20. Esa es la esquina. Otra esquina. Espérate, no, esto, sí. Una esquina y aquí haré otra esquina, ¿no? Uno. Esquina, esquina. Y aquí empecé el uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Espérate, joder. Uno, dos. No, esto es el dos. Dos. Espérate. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez, once, diez, doce, doce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, nueve, veinte. Veinte, pero voy a mirar aquí un momento. Veinte. 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 Esta es la columna. Y en teoría ha empezado aquí yo. Aquí vendría otra columna adentro. Y aquí ya sería el primer cofre. No, en verdad, está bien uno más. Que sean dos. Uno, dos. Y aquí empezaría el primer cofre. Incluso un pelín más. Claro, he hecho veinte contando desde aquí. Que era la columna y uno. He hecho el área desde aquí. Aquí, uno y aquí son veinte. Vale, pues voy a hacer veinticinco. Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Y veinticinco. Hasta aquí. Uno de los grandes los pasillos. Los potentes. Ya está aquí. Vale. Aquí se me fue la mano. Vale, y ahora... Joder, esos son los... Joder, los dos. Y ahora aquí hay que poner... El cristal. Aunque no sé si poner alguno de color. En plan... Un color rojo o amarillo. ¿Sabes? Alguna línea de color puede estar bien. Pensar que alrededor va a haber coral. Me he quedado así, ¿cómo no? Pensar que alrededor va a haber coral. Por aquí. Coral. Coral. Y luego... Por aquí encima un poquito. Vale. Entonces, esto aquí... Sería así. 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 Así mismo de momento. Vale. Y vamos a quedar este de aquí. Claro, son... Lo quiero hasta el de arriba. Ahí. 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 Tenemos el agua encima, sí. Lo veis, ¿no? Vale. 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 Así. Así. ¿Veis? Aquí arriba habría coral. Vale. Ahí yo creo que estoy por colocar una línea de cristal. También. Y la arena más para allá. Ahí voy a colocar otra línea de cristal. Para que se vea desde aquí más agua. Y desde aquí veremos el coral. Es que ahora es de noche. Ahora es de noche, ¿no? Creo que sí. Dormimos. Hay que darse de día. Vamos a ver cómo se ve de día. Mira, se ve el poblado y todo. Vale. Se ve guay. Se ve muchísimo. ¿Qué pasa? Que a mí mismo se va a llagas. Vale. Vale. La cuestión es... Aparte del cristal, es el lateral. Bueno, voy a por cristal. Voy a acabar eso. Voy a por cristal. Estoy torpe. Voy a por cristal. Vale. Necesito... Cristal. No tengo casi carbón, ¿no? Lo que puedo hacer... Aquí sí. Vale. Y vamos a... Vamos aquí. Vale. Uno de estos. Vamos a tradear para sacar cristal. Que me va súper bien hacer eso. Con el colegio. Vale. ¿Cuántos tengo ya? 22. Voy a tradear con el de la piedra. ¿Qué será por piedra? Vale. Nueve más. Uno de piedra. Esto lo guardo aquí. Y luego... Esto sí. Vale. Vale. Esto sí. Y esto... Así. Vale. Sí. Sí. No. Ha sido muy raro eso, ¿no? Ah, sí, yo tengo que ir al agua con el cristal ¡Ay! Que no he cogido el cristal Vale, cristal David, aquí estamos otra vez Hombre, bienvenido Álvaro Ahora leo el chat, chicos No he leído casi el chat No he leído casi el chat Y eso está Para aquí no hay cristal Aquí sí Y me queda uno, ¿no? Con cristal, este no Era el último Vale David, ¿cuándo harás el directo de Pokémon? Lo he hecho antes del directo de Pokémon Así que hasta mañana no haré otro ¿Cómo reclamamos los diamantes? Los diamantes Pulsándolo, creo Vamos a ir, dándole abajo Dándole al diamante Dándole al diamante, en teoría Vale, no hay ninguno Ah, no hay ninguno con tridente Casi Casi Vale, vamos para allá Tenemos uno con caña de Scar Vale, vamos a hacer toda la línea esta Vale Gracias por el follow Ello Parquímetro Muchas gracias, tío ¿Qué estamos liando aquí? Creo que no voy a meterle cristal Tintado, ¿eh? Aunque molaría Molaría, pero no creo que sea lo más Le va a quitar luz quizás al coral No lo sé Aquí veamos lo de fuera Qué pesado soy, tío Vale Y ahora quiero hacer una línea más Porque creo que será más bonito Con una línea más Eh, este sí Debe el caparazón Vale, lo pillé Vale, voy a hacer esta línea más Necesito la pala hasta aquí La línea más debería ir a partir de aquí De la esquina, ¿no? Sí Vale, no debería caer algo Ahí está Te da gusto Eh, tranquilo, tranquilo Tranquilo, bro Se bogea un poco en el agua, tío Vale, hasta aquí Esta línea es extra Vale Vale Y ahora me falta esta línea extra Vale Hasta aquí ¿Alguien me explica dónde se cogen los puntos? Los puntos no se cogen Los puntos los vas ganando Conforme vas pasando el tiempo Durante el directo Si tú estás Durante X tiempo en el directo Te van dando puntos Así se ganan Poco a poco te irán dando más puntos Juanjo de mi vida ¿Cómo estás? Hombre, Juan Eh, Juan Japo también En el directo anterior Se ve que cae agua De la granja de hierro ¿Qué pasó? Sí Sí, 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 sí Eh, no lo sé Hay una puerta que desapareció Lo he arreglado ya Pero había una puerta de madera Que no estaba De la granja Súper raro ¿Qué me pide por dos libros de reparación Y un de conductividad? ¿Cómo se escribe? Eh, Sal ¿Estás viendo el directo? ¿Estás viendo el directito? Vale Ahora vamos para abajo Eh, dos libros de reparación Y el de conductividad Eso son 20, 20, 40 Son unos 60 esmeraldas Y tres libros O sea, 70 esmeraldas ¿Qué necesito yo? Diamante ¿Cómo se susurra alguien? No, necesito diamantes No sé si estás en el directo Pero necesito diamante Vale, ahora no se ve el fondo Mira, ahí se ve la arena Vale La pregunta es ¿Me le pongo algo de cristal tintado o no? Mira que bonito los peces Ahí tomo la boca La pregunta es ¿Le meto cristal tintado o no? No sé No sé qué tan bien o mal Quedaría cristal tintado ya Creo que no Que ya lo decoraremos Dentro de amarillo y rojo No hace falta el cristal Creo Vale ¿Has leído el chat del server? Sí, sí Te acabo de responder Supongo que todavía no estabas Necesito diamante Para hacerme mochilas Y para hacer unas botas a Melo Si tienes diamante de sobras Yo te cambio los libros Vale Necesito aquí hacer 25 ¿No? 25 a partir de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Espérate Aquí también Vale 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Vale Necesito hacer bastante más Vale Bastante más Ahí está Vale Me he traído estos cofres aquí Para ir dejando Todo lo que vaya sacando Aquí voy a ir dejando el cristal Que es lo que necesito Y aquí la morralla que voy sacando Bueno Morralla y cosas buenas Pero vaya Entendéis Vale Seguimos Seguimos No vemos nada De nada No vemos nada De nada Vale Vale aquí Me pasé Vale Y voy a poner esto Cada 5 otra vez Vale 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 O sea 5, 10, 15 Todavía me falta más Vale Así creo que me gusta más hacerlo Vale 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 1, 2, 3, 4, 5 Aquí serían 20 3 Me faltan 2 1, 2 Creo Creo que así estaría Los 25 Cómprale cosas por algas Ya que si algas También tengo las que quieras Algas también tengo las que quieras Vale Vale Aquí quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Hasta el final No debería caer nada Se supone Eh No te crees Vale Vale Se supone que estamos Hasta el final Bien Ahora aquí Claro Aquí tengo que hacerlo así Vale Vale Oh la lié Ah pero Pues no se va el cristal Vale Ya casi estoy Vale Y me falta esta Línea de aquí 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 Muchas gracias por el follow Aquapiro tío Mercier Muchas gracias Matu También por ese follow Chicos Bienvenidos Estamos aquí Modo ASMR Porque me lo estoy intentando Dormir a mar No sé si lo habrá conseguido Ojalá que sí Para los nuevos Yo tengo un hijo Bebé De 8 meses Y a estas horas Pues estará durmiendo Por eso Con los streamings Así modo Modo ASMR Vale Modo hablando bajito Y esas cosas Sí Hablando Hablando modo sexy Que dícemelo Vale Todo esto aquí fuera Vale Esto sería Un pasillo de cofres Eh Me falta uno No Me falta uno Soy yo Bueno En verdad Está bien que me sobré uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cinco Echol Diez Nueve Diez Veinticinco 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 ¿Por qué sobra uno Ahí arriba De cristal? Ah Porque lo empecé a contar A partir de aquí Vale 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 Bueno Hay veinticinco arriba Y aquí hay veinticuatro Vale Está bien Ok ¿Qué te parece Geatran Como recompensa De Go Battle? Me parecería Fabuloso Me parecería Fantástico Vale Chicos Ahora Entonces Aquí iría el pasillo Entonces Por ejemplo Por aquí en medio Podríamos poner A los lados Podríamos poner Yo que sé Rojo Amarillo Amarillo Aquí Agua Con luz encima O linterna del mar debajo Hay tinte No sé Esto lo decoraremos Y a los lados Estarán los cofres La pregunta es ¿Qué tan cerca Los cofres? ¿Esto debería ser El pilar este Todos iguales? Aquí Una pared O quizás Dos de pared Y aquí ya Empezar con los cofres ¿No? Y aquí ya Pum Empezarían los cofres Vale Dejamos tres Vale Pensemos Que El techo Uno Uno va a ser arena Bueno el techo Está arriba del todo Y es arena Pero aquí Vamos a tener otro techo Bueno este Este quizás es cristal Pero vaya Vale Vale ¿Cuánto hacia adentro Tengo que meterme Es cofre doble Dos Y luego Para hacer lo que sea automático Muchas gracias Daniel Tordio Muchas muchas gracias Cuando tenga más Si solo Que por donde voy a coger El punto ahí Me dice cuánto ganas Vale Eh 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 Voy a mirar un momento Cómo se hacía Cuántos bloques ocupa Hmm Organizador De Cofres Automático Minecraft ¿Cuánto ocupa esto? Así Ponemos Dos Vale Uno Uno El hopper Vale Nada más por aquí Vale El hopper Esto Esto Y una más ¿No? Son cuatro Y ahora simplemente Vamos aquí Creo que ocupa cuatro Y ponemos Lo que queramos Es decir Que vamos a poner aquí Un marco Creo que ocupa cuatro Entonces Uno Dos Tres Cuatro El cofre doble En la tolva Uno Dos Tres Creo que sí Pero para poder caminar Por detrás Voy a hacer uno más Vamos a hacer seis Aquí vendría la antorcha Vale Hacia arriba En realidad Da igual Bueno Uno más Sí Por el cofre doble Y otro por la tolva Pero luego Va a ser necesario ¿No? Claro Voy a meter Uno Dos Tres Cuatro Cofres La tolva Detrás Ahí ya lo quito Por si acaso El último Ya sé que no importa ¿Qué va a pasar yo? El último Voy a dejar uno Vale Así Y guardamos aquí todo Vale Pues ahora hay que hacer Todo esto Hacia allá De grande Venga Estoy por hacerlo Primero en los otros lados Nada Vamos por ahí Vamos a saco Vamos a saco Esto es una locura Esto es una locura Pero bueno Vale Como pica esto Tío Como mola tener Esta cosa Vale Me falta una Vale Y me faltaría Al techo Vale Me da al techo Si voy así Más rápido ¿No? Porque a veces Se pica mal A veces se pica mal No sé por qué No sé por qué Pero bueno Vale 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 Pillamos esto Del suelo Vale Vamos colocando Torchas Por el final Y quizás alguna Por el medio Vale Vamos a seguir Quitando esto Vale 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 Y aquí voy a quitar Uno Vale Claro Lo que no he hecho Para que lo piense Lo que me va a faltar Vale ¿Qué? ¿Quién hay ahí? Vale Luis Me ha molado Se lo está mirando Vamos a entrar 10 y 10 ¿Qué tal la sala? Pues va bastante bien La verdad No te voy a negar Bastante guay Vale Lo que aquí Lo que aquí Quiero dejar preparado Ya el tema De Vale Este tutorial No me gusta Había otro que me gustaba más Este Este me gusta más Vale Probablemente Ahora vendré ¿Vale? Ahora vengo A dar mucha bomba Ya lo que voy a bloquear Bien Listo Les Vale. Aquí estamos de vuelta. No sé si quería algo más. Si querías entrar, puedes entrar. No pasa nada. Vale. Ah, sí, el vídeo este que me he puesto yo de fondo. Vale, el problema es que arriba pone un... ¿Cómo se llama? Comparador. Es lo que pone. Espérate, voy a hacerlo... Sí. Sí. No, es esto, ¿no? Que es un triángulo. Vale, necesito cuarto. Vamos al nether. Pero de mientras, voy a ir haciendo ya lo que hace este, que es colocar tres bloques. Y un bloque debajo. Vale, ¿cómo queda esto realmente? Vale. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Sao? Ah, que tiene uno con tridente. Espérate que voy. A ver si sale, va. Tiene que haber uno con tridente. ¿Me has matado tú? Me has matado tú ya, ¿no? No te lo ha dado, ¿no? Qué pena. Habría estado bien, ¿eh? Hundido con tridente. Vale, vale, vale. Vale, vale. Si quieres entrar, entra, ¿eh? No me molesta. A ver, la puertecita ya está. No problema. Así te lo miras desde dentro. Está muy guay también. Vale, lo voy a hacer con piedra. Y ya lo cambiaremos en el futuro. A ver, esto la idea es que tenga aquí cofre doble. Cofre doble. La tolva. Y luego aquí viene esto, ¿no? A ver. La tolva y cuatro bloques. Ostras, me va a faltar uno, tú. Porque es... Bueno, me va a faltar uno. ¡Ay, los libros! Que se me había olvidado, ¿sao? Ahora mismo te los saco. Que se me había olvidado. Ah, bueno, que me das los libros y todo. No, no, eso ya lo tengo. Eso te lo puedes quedar. Esto ya lo tengo. Vale, merci. Pues vamos para allá. Te lo doy. Este aquí es el ascensorcito. Se me ha olvidado, tío. Si quieres ver si hay otro contridente, que hay un montón de ahogados, mientras tanto, como ves. Pero vaya. Esto va a ser un pim pam. Vale. Me has dicho que querías dos de reparación y uno de conductividad. Pues venga, voy a tradear ya con este señor. Y me saco de encima toda la piedra que tenía. Vale. Vale. Este aquí es Penicia. Nivel 39 ya. Madre mía. Pena, me sobran los niveles, ¿no? Vale, creo que con esto ya me da para tus libros. Conductividad. Este era súper barato. Y el de reparación, que harás nuevo. Me hace de la esquina. Ah, pues era menos esmeraldas de lo que me pensaba. Te voy a dar otro. Así de gratis. ¿Quieres otra cosa? A más, a más. Con las 30 esmeraldas que me quedan. Chao. ¿Quieres reparar y rompibilidad o algo así? Por ejemplo, otro de reparación. ¿Qué quieres? Dígamelo. Que te lo doy. Bueno, primero te doy estos ya, por cierto. Conductividad. Reparación. Reparación. Lo que me ofrezcas es que no sé que te puede venir bien. No sé qué es lo que quieres. La lealtad. ¿Qué número tienes de lealtad? Te doy uno más de lealtad para que tengas más lealtad a tres. Ah, tienes tres ya. Bueno, si tienes tres ya, ya está. Pues te doy un, yo qué sé, un irrompibilidad. A ver cuánto cuesta. Mira, 25. Te doy un irrompibilidad. Que siempre va bien, ¿vale? Y me llevo sabidurías. Así, de regalo. Es que susto, se me escapó una lealtad. Nada, hombre. Vale, eso estamos. Aquí debería estar el de Melo, sí. Vale, pues... Yo seguiré haciendo esto fuera de directo, probablemente, chicos. Pero voy a ir saliendo ya, ¿vale? Aquí tengo cositas que hace. Ahora hay ninguno con cliente. Después seguiré haciendo esto y ya estáis viendo por dónde van los tiros. Sobre todo acabaré de poner cofres y eso. Eh, ahí se queda bugueado donde el ascensor. ¿Tienes un yunque? Sí, donde los aldeanos. Está donde los aldeanos. Si no, pillate hierro y te llevas un yunque para tu casa. Ese era por hierro. Vale. Vale, chicos. Voy a acabar directo porque está Marc bastante guerrero. Entonces voy a terminar directo ya, ¿vale? Pues he estado 45 minutos así de modo chilling que ya está bastante guay. Me decíais a los que habéis estado. Muchas, muchas gracias. Y ya que está Jotita haciendo directo de Piclan pues le haremos un hosteito, ¿vale? ¡Neri! Vale. Próxima mañana ya os enseñaré a ver cómo va la cosa. Mañana vamos al Nether, ¿eh? Acordaros que mañana vamos al Nether. Que eso va a estar... Solo tengo muchísimas ganas de ir al Nether. Así que mañana vamos, ¿vale? Buenas noches, chicos. Gracias.